En el contexto sociopolítico que vive en Nicaragua, la violencia contra la diversidad sexual ha aumentado por la inseguridad que existe en el país, denunció Ignacio López, secretario de la Mesa Nacional de la Diversidad Sexual, tras agregar que el machismo es el enemigo principal de las personas de la diversidad sexual. La repercusión de esto es en que la homofobia ya existente y los prejuicios ya existentes en la sociedad han provocado mayor incidencia de casos de discriminación y de violencia. Y esto, mientras más visible es la persona, es más probable que viva o enfrente estas situaciones. Producto de esto es que nosotros hablamos de un aumento de casos de violencia, de ataques, inclusive físicos, contra las personas LGBT a corto y mediano plazo. Porque, como te digo, basta verlo en las redes sociales todos los comentarios que van en contra de la diversidad y basados en asuntos de homofobia. Y son ataques que van desde el abuso sexual hasta asesinatos. También queda evidente que estos casos se reportan de manera generalizada en todo el país. Es decir, que la gente se ha involucrado, digamos, masivamente en todos los territorios. Nicaragua forma parte del grupo de países que cuenta con un tipo de legislación en contra de la discriminación por orientación sexual. El Código Penal Nicaragüense reconoce como un gravante la Comisión de Delitos por Motivos de Orientación Sexual. En el artículo 36, penaliza la discriminación en lo laboral por la opción sexual de las personas. En 2009, con la reforma del Código Penal, se despenalizó las relaciones entre las personas del mismo sexo y se agregaron dos artículos que penalizan la discriminación. Uno en el ámbito civil y el otro en el ámbito laboral. Pero hasta hoy no existe ni un solo caso que se haya documentado donde la pena considere el agravante de discriminación. ¿Qué significa eso? Que se incluyó el artículo pero no se avanzó en la tipificación del delito para que el sistema de justicia pudiera saber cómo aplicar la sentencia y la discriminación como agravante. Es por eso que los casos están totalmente en impunidad. No existe hasta la fecha ni un solo caso documentado cuya agravante contemple la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Noticias 12, Armando Amaya.